¡Bien, bien, bien! ¿Qué siento? Me siento caer ya de la emoción. Ya no tengo fuerzas, ya tiré la adrenalina a un lado. No, contento. Mirá que el grupo hizo un gran sacrificio, una gran entrega hoy. Y se merece estar en una final. Tiene mucha actitud, mucho carácter. Otro equipo con el 3-0 y la expulsión entrega la serie. Nosotros no, peleamos y el mérito es ese, pasar. Fue increíble. Ojalá que se apoyaran a Petapa siempre. Bonita afición que hoy nos viene a poder. Es un grupo muy joven. Y tal vez hasta yo, pecado de inocencia. Somos muy jóvenes, mirá la falta de experiencia para esta fase. Nos ha pesado en algunos momentos, pero bueno. Lo hemos tratado de equilibrar con la actitud, con la agarre, con la entrega. Tenemos que aprender mucho de lo que hemos vivido este torneo. Si pasamos es para algo, no para regalarle un título a mi municipal. Lo vamos a aprender. Por ser el equipo grande, por la falta de títulos, ustedes tienen la obligación ellos. Pero nosotros queremos también trascender. No. 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 No.